Música Comienzo, termino y lo siento, me acerco, te beso Disfruto el momento, se vuelve eterno, quiero sentirte en el universo Tu piel resalta tus ojos bellos, me quedaría solo por ellos, no miento A la vida yo le agradezco, haberte conocido y seguir en eso Quiero que seas feliz y que sonrías, vamos a comer al mediodía Yo quiero quedarme y ver al sol salir, y en cada tarde verlo morir Vámonos a puerto, perder el tiempo, a buscarnos un rincón del cielo A perdernos y no encontrarnos, a conectarnos sin extrañarnos Días difíciles siempre vendrán, las noches parecen no tener final Días difíciles siempre vendrán, relájate y solo ve los pasar Ya sabes que el tiempo es solo un sentimiento, cambia con el viento y te aleja los recuerdos Bajo el firmamento, yo buscaré consuelo, dejando atrás el miedo, corriendo en los cientos Quiero que seas feliz y que sonrías, vamos a comer al mediodía Yo quiero quedarme y ver al sol salir, y en cada tarde verlo morir Vámonos a puerto, perder el tiempo, a buscarnos un rincón del cielo A perdernos y no encontrarnos, a conectarnos sin extrañarnos Vámonos a puerto, perder el tiempo, a conectarnos sin extrañarnos Vámonos a puerto, perder el tiempo, a conectarnos sin extrañarnos Vámonos a puerto, perder el tiempo, a conectarnos sin extrañarnos